Cuántas cosas que hemos pasado Cuánto de nosotros cambió Es hora de matar al pasado Y quedarme con vos Cuántas historias imaginamos Cuántos sueños cayeron del sol Y pensar que él haga tu amor Y todo morró Hoy te vas Como si nada entre los dos Viajando lejos bajo el sol Ni nada más Y en verdad Yo me quedo para vos Esperando en un rincón De libertad Y esas historias que hemos contado Esas palabras no se borrarán Se transforman en mi pasado Ni nada más Y nada más Hoy te vas Como si nada entre los dos Viajando lejos bajo el sol Ni nada más Y nada más Y en verdad Yo me quedo para vos Esperando en un rincón De libertad Hoy te vas No como si nada entre los dos No como si nada entre los dos No como si nada entre los dos Viajando lejos bajo el sol Y nada más Y en verdad Yo me quedo para vos Esperando en un rincón No como si nada entre los dos Viajando lejos bajo el sol No como si nada entre los dos No como si nada entre los dos Gracias por ver el video